También hay otros pasos a desnivel que vamos a construir y otro es en el redondel integración. Es decir, ustedes saben que justamente en el Boulevard Constitución se da un gran tráfico vehicular debido a todos los conductores que vienen de la carretera de Saltepeque, los que vienen de Nejapa, de Apopa, de Aguilares y que se vienen a topar con este redondel. Entonces vamos a construir una serie de pasos elevados en esta zona para garantizar que el flujo vehicular sea más ágil y que también sea más seguro. El tráfico vehicular en este sector principalmente se da en días de semana, en horarios de la mañana y en horarios de la tarde. ¿Por qué? Porque principalmente el ingreso hacia San Salvador se da una parte de la congestión vehicular y por la tarde es a la salida de San Salvador. Así también en el Boulevard Constitución vamos a construir otra serie de pasos a desnivel. Uno es en la calle principal La Gloria. Ustedes han visto que ahí tenemos un semáforo y que de alguna manera hay una gran cantidad de vehículos que se detienen en ese sector y hay una gran congestión vehicular que se genera todos los días. Entonces vamos a construir un paso a desnivel también en esa zona para poder agilizar el tránsito vehicular por la intersección de la calle principal La Gloria. Así también dos pasos a desnivel adicionales en el Boulevard Constitución que va a ser una en la intersección de la calle Sacamil y otra en la intersección de la calle El Volcán. ¡Gracias!